¿Qué tal campeones? Bienvenido y bastante útil nuestro tema de hoy. Les voy a explicar cómo buscar y agregar fotos de Pestel desde Powerpoint. Sin abrir el navegador, dentro de la misma diapositiva tenemos la facilidad de obtener fantásticas imágenes. Para los que no la conocen Pestel es un banco de imágenes de muy buena calidad. Allí encontramos atractivas fotos para nuestras presentaciones. En primer lugar estamos aquí en esta pestaña de insertar y vamos aquí donde dice obtener complementos, damos clic allí y esperamos unos segundos. Aquí nos aparece esta ventana y vamos a utilizar este buscador y vamos a escribir Pestel. Damos la lupita, aquí tenemos, damos agregar, aceptamos los términos y damos continuar. Esperamos un momento, aquí nos dice que está cargando el complemento. Damos clic aquí y aquí nos aparece el panel, podemos esperar un momento que cargue. Muy bien, aquí nos aparece, acá tenemos el buscador. Simplemente escribimos acá lo que queremos buscar, por ejemplo vamos a buscar árboles, le damos acá la lupita y esperamos un momento y aquí tenemos los resultados. Si nos interesa alguna imagen simplemente le damos clic sobre ella, damos por ejemplo a esta, damos clic ahí y no va a aparecer la imagen, aquí dentro de la diapositiva, aquí la tenemos y la queremos achicar un poco más, simplemente le damos clic izquierdo sin saltar acá en esta esquina y la hacemos un poco más pequeña, voy a colocarla en este punto. Si queremos seguir buscando más, vamos a darle aquí, podemos escribir lo que queramos, vamos a escribir por ejemplo ballenas, damos buscar, también podemos presionar la tecla enter, aquí nos aparece una imagen, damos clic ahí y aquí la tenemos, podemos igualmente hacerla más pequeña, la voy a ubicar al lado de esta otra, podemos continuar buscando imágenes las que queramos, las que necesitamos, de acuerdo a la presentación que queramos preparar, o escribir por ejemplo playas, esperamos aquí nos aparecen playas, podemos seguir bajando, encontramos muchísimas imágenes, me gusta por ejemplo esta, le voy a dar clic, y vemos cómo se va agregando dentro de la diapositiva, vamos a hacerla más pequeña, aquí la tenemos, vamos a hacer otra búsqueda más, vamos a buscar por ejemplo flores, damos tecla enter, esperamos un momento, aquí tenemos flores, si quiero buscar una flota, un color determinado, simplemente aquí, aquí dice buscar por color, le voy a dar clic aquí, voy a escoger, este color morado, le voy a escribir acá flores, voy a buscar flores de color morado, le vamos a dar acá en la lupita, esperamos un momento y aquí nos aparecen las flores de color morado, vamos a seleccionar esta, aquí lo tenemos, si queremos flores de otro color, simplemente cambiamos aquí el color, entonces lo vamos a dar aquí, vamos a buscar este color por ejemplo, este color aquí nos aparece, le escribimos nuevamente la palabra flores, y aquí tenemos, perfectamente nos funciona, agregar el complemento de pestle nos permite la enorme ventaja de, poder agregar las imágenes directamente desde powerpoint, sin tener que salir y abrir un navegador, aquí donde dice mis complementos, si lo hago clic ahí, me van a aparecer los complementos que tengo instalado, aquí me aparece pestle, el único complemento que tengo, si en algún momento lo quiero eliminar, simplemente le voy a dar clic derecho aquí donde está, y aquí donde dice quitar complemento, si no simplemente lo dejamos ahí, cada vez que tengamos que buscar alguna imagen en particular simplemente vamos aquí al buscador, ponemos la palabra de la imagen que necesitamos buscar, podemos quitar aquí este color, aquí tenemos también búsquedas populares y le damos clic ahí, aquí nos aparecen algunas palabras, si nos interesa alguna simplemente le damos clic, y vamos a darle acá en caballos, y aquí nos aparecen caballos, muy bien hemos llegado al final, espero que este tema les sea bastante útil para tus futuras presentaciones, cuando necesites una imagen, no te olvides de este fantástico complemento, no olviden dejar sus comentarios, dudas o sugerencias, campeones nos veremos en el siguiente tema, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!